Con rotundo éxito culminó el pasado domingo el campus de perfeccionamiento de Sergio Lobeja Hernández, bautizado como el más importante del NEA y del Mercosur. La clínica que tuvo al entrenador medallista olímpico en Pekín 2008 y que viene de dirigir a la selección en los Juegos de Río, se desarrolló desde el viernes en el estadio de la Asociación de Básquet del Dorado y en el Polideportivo Malvinas Argentinas, en los cuales se pudo apreciar una importante presencia de público en cada una de las jornadas. Esto es lo que se llama campus, acá se trabajan todos los contenidos del juego propiamente dicho, se divide por estaciones, los chicos van pasando por diferentes estaciones donde trabajan los diferentes fundamentos del juego, los básicos como el pase, el tiro, el dribbling, la defensa y ya después un poquito más situaciones reales de juego, sobre todo para los chicos más grandes. Todos sabemos que Misiones es una provincia que tiene un potencial interesante porque tiene distintas ascendencias y siempre se encuentran chicos con diferentes características. Casi un centenar de chicos de diferentes puntos de la provincia, Corrientes, Chaco y Brasil formaron parte del evento con el objetivo de adquirir conocimientos. La verdad que me gustó mucho, aprendí bastantes cosas buenas. ¿De lo que sabías ahora ya sabes más? Sí, sí, bastante más. ¿Qué es lo que más te costó aprender? Combinaciones de técnicas, habilidades. ¿Qué tal el profesor? Bien, la verdad. ¿Exigió mucho? No, no mucho, pero aprendí mucho. ¿Aprendiste mucho? Sí. ¿Listo? Sí. Además de la oveja, trabajaron los entrenadores Ariel Amarillo, Lautaro Hernández, Damián Alonso, Mariano Marcos, Gastón Giuliani y el preparador físico Nicolás Raimondo. Justamente Marcos se mostró contento con haber cumplido con el objetivo de fomentar el desarrollo de la disciplina en la zona. Ojalá que los clubes de la ciudad se entusiasmen un poco más en seguir avanzando. Me parece que los dos clubes hacen un gran trabajo en divisiones formativas y, bueno, están intentando también cumplimentar con los gimnasios propios, con las canchas propias, que es un anhelo muy importante. Y, bueno, a partir de eso, tratar de incentivar un poco más y agrandar un poco más este deporte dentro de la ciudad, que por ahí es una ciudad muy grande, con casi 100.000 habitantes, y que solo tiene dos equipos de básquet. Y podría tener muchos más y podría tener una asociación como esta AVE con muchos clubes de inscriptos y un torneo paralelo al de la federación. El presidente de la renovada Asociación de Básquet del Dorado, Diego Anderson, también hizo su balance positivo con la llegada de Hernández a la ciudad. Yo creo que la vara se levanta bastante ahora porque arrancar con un campus de la AVE con la oveja, ¿qué más podemos traerle? La verdad que ya la comisión está pensando en, bueno, cómo redoblar la apuesta para el próximo año, para julio también. Esto, la gente se prendió, los padres están muy contentos, los visitantes también, así que seguramente que algo vamos a hacer.